Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos, vamos a abrir hoy más de 150 ruletas, si no me equivoco, he guardado todas las ruletas del Forza Horizon Eh, me dijisteis que queríais ver ruletas y aquí estamos, os enseño un poquito Ojo, Lamborghini Centenario, cochazo, eh Y bueno, probablemente este vídeo lo suba el mismo día que suba otro vídeo, así que por favor, apoyarlo al máximo, ¿vale? No os cuesta nada Empezamos por las normales, ¿qué os parece? Vamos a empezar por las normales, que son estas, ¿vale? Lo vamos a ir omitiendo porque si no estamos aquí esta mañana, para empezar, un Subaru, para mí, vale Tengo 4.330.000, vamos a ver cuánto terminamos después de abrir, creo que son 120 ruletas o 150, no sé cuántas son Vale, seguimos, pabingo, ya me han dado dos de ropa, no me, no me, uf, ese premio por favor, para mí Vale, 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 un Toyota, un Toyota bastante bueno para irme a la montaña ¡Upa! 150.000 creditillos, no está mal, no está mal, bien, más dinero Una camiseta de fresa, pues yo que sé, pues si quiero ir en plan Macedonia Otro coche, ¿vale? El M3, BMW del 2002, más viejo que yo que sé 170.000 créditos, perfecto, nos van a venir este dinero para comprar nuevos coches Seguimos, 25.000 créditos, no está mal, para comprarnos un Dacia Sandero 10.000, para comprarnos uno de quinta mano, ¿vale? ¡Uf! Casi me dan el Aston Martin, por Dios Vale, más, 175.000 créditos, let's fucking go Vale, soy tonto y me he asegurado de que estaba grabando Y en vez de abrir una normal, he abierto una de Super Spin y me han tocado 250k No pasa nada, vamos a seguir con las otras Porque, madre mía, es que claro, si no me aseguro que lo estoy grabando de esto Y lo abro todo, y no estoy grabando, pues la hemos liado Vale, seguimos para bingo Vale, me han dado... ¡Uh! Un jersey de guardiolto, pop, perfecto, me importa poco Tenemos ya 5.000.000, ¿eh? Casi un millón llevamos ya en premios, ¿vale? Polo de rayas, sin más Dale caña, chaqueta de cuero de Freddie Mercury, sin más Pantalones de la mili, sin más Venga, dame a lo bueno Bueno, un Ford de 1940, del Mafia 2 Bueno, del Mafia Definitive Edition, se parece 110.000... Llevamos ya casi un millón de beneficios, ¿eh? 2.000... ¡Uf! El Ferrari estaba ahí arriba, tío El Ferrari legendario 75.000... ¡Ah, no! Vale, vale Un Fiat, pensaba que era 75.000 créditos ¡Oh! Siéntalo... ¡Hostia, hostia! Estamos teniendo bastante suerte, ¿no? ¡Toma! Por si... ¡Dobla o nada, chaval! ¡Madre mía, me estoy aquí forrando! Vale, un coche que no creo que use en mi vida O igual sí, porque igual es un Slipper Que tiene una potencia que se te va a la cabeza 10K, perfecto Porsche Panamera, creo que era ese que estaba ahí arriba Bueno, unos pantalones para estar por casa ¡Uf! 1.000 euros Bueno, que en la vida real no está nada mal Pero aquí es una basura Perfecto, una boina ¡Nada! ¡Uf! El Lamborghini Countach ¡Dios, lo necesitaba! 75.000 créditos Perfecto Casi nos dan 25K Pero bueno, llevamos ya un kilo de benef... ¡Uf! ¡Lotus! ¡Let's go! Vale, yo no tengo ni idea, la verdad De todos los coches que me están dando aquí Si alguno será bueno O si serán realmente basurilla todos Pero bueno Vamos a seguir Pantalones, lo he dicho De estar por casa Nos quedan 25 todavía, ¿eh? Vale, unos guantes legendarios Que creo que no me voy a poner nunca Ni para ir a la nieve Un bausal Seguimos Vale, unas zapatillas con hebilla rosa Bien 35K Ojo, nos estamos acercando a los 6 millones, ¿eh? Y no sé qué me puedo comprar Tengo pensado Que me dijo el otro día mi colega Axel Que puedo grabar el Rimac Que es un coche eléctrico Que tiene una aceleración Que se te va a la cabeza ¡Uf! El Lamborghini que estaba ahí arriba, loco Vale Vale, un Jaguar Más coches para el Tito Polman Seguimos La chaqueta esta Tengo una en la vida real Pero de color negra 170K Perfecto 6 milloncitos ya casi Otras alpargatas De color rosita No me lo puedo creer, tío ¡Uf! Ese Lamborghini lo necesito 30K Nos quedan 12 tiradas, ¿eh? Esto es un poco Adictivo, chavales Esto es un poco adictivo, ¿eh? Es un poco de ludópata esto No paran de darme coches Perfecto Yo creo que me están dando ¡Oh! ¡Oh! Vale, ahí Con los 6 milloncitos buenos Llegaremos a 10 ¡Uf! Es que Seleccione que quieres hacer con este coche ¿Qué? Me han tirado el garaje, ¿no? ¿Por qué me han dado esa opción? No, no entiendo Vale, seguimos ¿Por qué me han dado esa opción? Vender por 10.000 créditos ¿Es que es una basura de coche o qué? Vale, ya me puede haber tocado algún coche así Tochísimo, ¿no? De los que dan aquí Ese ya lo tengo, Land Rover Datsun Nos quedan 3 tiradas ¿Vale? Vale Un TVR Ni tan mal Este es uno de mis coches favoritos Clásicos Podríamos decir ¿Vale? Y el último Pues un sombrerito Vale Ahora nos vamos a lo gordo Nos vamos a las especiales A las Super Spin Wheel Joder, qué pesado eres Forza Don't Life No quiero ir Tiramos aquí Que nos dan de 3 en 3 Omitir Para empezar 200k Justos Bien Tenemos ya 2 millones de beneficio Un Mazda 20k y un Renault Clio feo Bueno, no pone feo Pero pone feo Vale Más dinerito Pero bueno Pero bueno Pero bueno Perfecto Un Bankish Bien Y un Golf Del 98 Venga Dame más cosas tochas O sea No sé si os habéis dado cuenta De que tengo 73 ruletas Igual hace 7 años que no abro ruletas Para hacer el vídeo ¿Eh? ¡Medio kilo! ¡Medio kilo para mí! Hostias Me estoy forrando Chaval Me estoy Puto forrando Tío Vale Más cositas El casco ese ya me lo habían dado ¿No? Eh LR Series Este lo tengo Nah, lo añado Ya lo venderé ¿Vale? Camiseta de 150k Y encima Los planetas Júpiter Más Quiero más Uf Los 250 ¡Oh la corona! ¡Qué bonita tío! Bueno A ver si nos toca algo más legendario 250k ¿Esto? ¿Un coche legendario? ¿Quieres ahora? Vale Sin problema Quiero otro coche Pero uno legendario Uno legendario ¡Uf! ¡Uf! Un Ferrari No me puedo quejar ¿Vale? Hostias Me estoy poniendo las botísimas ¿Eh? 200 Vamos a llegar Como sigamos así Llegamos a 10 millones ¿Eh? Como sigamos así Llegamos a 10 millones ¿Eh? Vale Marro El Peugeot ese me gusta muchísimo Aunque tengo uno Creo que también de estos así moraditos 400k Llegamos ya 4 millones de beneficio Mamá 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 Vale, vale, vale Ahora quiero coches Quiero coches Quiero coches Dame coches ¿Vale? Vale, vale Dame coches Pero también quiero dinero O sea, dame de todo Perfecto Oye, no me estoy quejando nada Me están tocando cosas muy buenas ¿Eh? Palda dorada ¿Vale? Eso está en la tienda del Forzatón Creo, si no me equivoco ¿Vale? Tema de Killer Insta Uf, los 400k Esos buenos que había ahí ¿Eh? Uf, los 400k 200k ¿Vale? Y un Bentley Continental Que es un coche precioso Seguimos ¡Uy, el aventador! ¡Uy, el aventador! ¡Uy, el aventador! ¡Uy, el aventador! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Mira, me llega a tocar Los 500 y los 400 Y hacemos una fiesta aquí, eh Ferrari F12 Perfecto Si hay algún coche Que me ha tocado Que valga un dineral Por favor Ponedmelo en los comentarios Porque yo no tengo ni idea Si puedo vender un coche Por 15 millones O 5 millones Yo lo vendo A no ser Que sea un coche bueno Para tunear Para hacer un vídeo Pero tal o igual Pero claro Es que para Vosotros tenéis que pensar Que para yo sacar coches Tengo que farnear Como un enfermo Y tengo que hacer Goliat como un enfermo Y tengo que Conseguir mucho dinero Como un enfermo Para comprar coches exclusivos Y cosas guays Que os quiero traer Que por cierto Ya tengo el 599XX Evolution Que os dije En el anterior vídeo Ya lo tengo Igual Este vídeo va después O va antes Del tuneo Del Ferrari No tengo ni idea Pero Que ya lo veremos ¡Oh! 10 millones ¡10 millones justos! ¡Hemos llegado a 10 millones! ¡Hemos llegado a 10 millones! ¡Let's go! Vale Seguimos Joder, chaval No me puedo quejar En nada No me puedo que ¡El F40! ¡El F40! Además Eso de tres competiciones ¿Es eso? Lo tunearemos Yo sé que hay muchos De vosotros Que sois fans Del F40 Yo también Me parece un coche brutal Lo tunearemos Dicho está Lo tunearemos Ahora que ya lo tengo No hace falta que lo compre ¡La corona! Madre mía Me voy a poner a llorar Al final Me está tocando todo lo bueno Madre mía Me estoy forrando aquí Me estoy cebando tú Perfecto Igual me estoy poniendo muy Súper alegre Y me están tocando cosas Que son luego una basura O igual me están tocando cosas Que son súper buenas Y estoy aquí Bueno, estoy muy alegre Estoy muy contento La verdad es que sí Vale Me han dado un coche Que se llama Lola Perfecto ¿Cuántos coches me han dado ya? Chaval Me han dado 40 coches, tío De verdad, eh Uf, el Lambo Diablo Pero creo que me tocó Ayer abrí una ruleta Para probar Y me tocó un Lambo Diablo Creo que era 180k Ostias Escúchame 11 millones ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! La de abajo ¡Uf! ¡No, tío! Quería los 400, tío ¿Vale? Infinity Podría estarme todo el día Abriendo movidas de estas La verdad Nunca Yo nunca me canso Vale Ahora estamos teniendo mala suerte Estamos llevando mala racha ahora, eh Estamos llevando mala racha Estamos llevando muy mala racha Hombre Después de Vale No me voy a quejar Con Alfa Romeo y Julia No me voy a quejar Además de evento de estos Ostias Había dos de 500.000 ahí, eh Dos de Lamborghini Murciélago Perfecto Ostia, chaval Ostia, Pedrín Ostia, Pedrín 11 millones, eh Ostia, Pedrín Ostia, Pedrín Llevamos ya La de Dios de Beneficio He empezado con 4 millones Creo que eran O 3 millones No me acuerdo Pero una locura, eh ¿Vale? Uf, el Nissan R El Nissan R R no R Seguimos Uh, Lancia Stratos Pero creo que me han dado uno, ¿no? De estos Bueno, yo que sé Luego Lo que tenga repetido Lo venderé Porque es que Va a tener un coche repetido, ¿no? Aunque bueno Se puede tener un coche repetido De varias maneras Tuneado de diferentes formas Quiero decir Sombrero de clásico, ¿vale? Palma Gopal Perfecto Nos quedan tan solo 16 tiraditas, eh Chavales 16 tiradas Yo tengo la Uy, el traje de pollo lo quería Aunque no sé si lo tengo Tengo la sensación de que No puedo pedir más La verdad Me ha tocado cosas que Que se te va la cabeza ¡Uh! Este lo tenía en el GTA Roleplay Let's go Vale Me han tocado cosas que No me puedo quejar O sea, me ha tocado casi todo De lo de la ruleta Todos los coches que hay Me han tocado Vale Igual un poco más de dinero Eh, no me vendría mal Para poder hacer futuros proyectos Ford Falcon Perfecto Para poder hacer futuros proyectos 180k ¿Vale? Y ahora Yo que sé Uno de medio kilo Uno de medio milloncito Me vendría muy bien Para poder comprar nuevos coches En el futuro Venga, juego 200k Vale, 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 vale No problema Nos quedan 5 tiradas, eh Medio milloncito Perfecto Sí señor Forza, te quiero Otro medio milloncito Daría de puta madre Vale Dame lo que quieras Ya está Ya, dame lo que quieras Perfecto También te lo compro Te lo cojo Perfecto Dame lo que quieras Vale De verdad Yo creo que no tengo Ningún tipo de queja Con lo que me está tocando aquí Ningún tipo de queja Este tengo 3 coches De estes, eh De este Este lo voy a vender Tengo 3 Bueno, igual se vende más caro Que de lo que acabo de coger Pero bueno Última ruleta Vale Nos queda una, eh Esta es la última A ver que nos da Vamos a ver Voy a esperar Porque es que me ha dado locura Locura máxima Vale, vale Dinerito Pues nada, chavales Hemos empezado el vídeo Creo que ha sido Con 4 millones Y acabamos con casi 14 A ver Aquí me han dado La de Dios De coches O sea, esto es algo que No sé Algún coche que tenga aquí Que sea carísimo Por favor Decírmelo Que necesito dinero Para poder comprar coches Este Bueno, este no Este Si no lo habéis Si no lo he subido antes de este Pues será el que tuneé Aunque este El competizione No veas tan bien, eh Todo lo que tengo aquí, tú Se te va el meloncito Vale, quiero ir a la zona De Land Rover Porque A ver ¿Dónde está el Land Rover? Aquí Mira todo lo que tengo yo De este coche ¿Cuánto vale este coche, tío? Porque lo he vendido Por 135 Igual la he liado Igual este coche vale más dinero Yo creo que la he liado De hecho Definitivamente la he liado Vale Pues nada Tengo muchísimos coches aquí Ha mandado un Senna también Tengo dos Senas ¿Desde cuándo ha mandado un Senna? Ah, pues igual me lo dieron en la ruleta de ayer Ni me he enterado Vale Pues nada Lo dicho Voy a seguir Tengo dos Juairas Perfecto también O sea, de puta madre Voy a seguir recopilando Voy a seguir Yo seguiré farmeando Sin ningún problema Seguiré haciendo goliats Y supongo que me seguirán dando Ruletas Si os ha molado este vídeo Y queréis que suba más ruletitas Pues ya sabéis Dejadme en los comentarios Y en forma de like Apoyando Espérate Que me están dando más cosas 15k Perfecto Otra ruleta Ya que estamos Pues la abrimos, ¿no? A ver si se calla La abro Vale Espérate que igual me dan más cosas, ¿eh? Igual me dan más cosas Porque acabo de abrir Dos ruletas más Espérate que todavía no se ha acabado el vídeo Parecía que se iba a acabar Pero tenemos dos ruletitas más para abrir, ¿eh? Bueno, no Dos no Cinco Vale Abrimos estas tochas 300k Y dos coches O sea O sea O sea O sea Vamos a ver Esto a alguien le ha pasado Yo creo Creo Desde mi punto de vista No soy experto en forza Pero creo que acabo de tener Más suerte Que en toda mi vida entera, ¿eh? O sea O sea Lo que me acaba de tocar aquí Creo que me acaban de dar Eh Y me siguen dando dinero O sea Esto es Esto es Esto es una locura, ¿eh? ¿Vale? 100k 120k más Perfecto Venga Y el último Pues un jersey amarillo Para ir de minion Dicho Lo vamos a dejar aquí ya Porque esto es Es absurdo Es absurdo 10 millones de beneficio Yo creo que soy afortunado Igual me estoy flipando Y no me ha tocado casi nada Pero yo me siento afortunado Y me voy muy contento Espero que os haya gustado Como he dicho Like Suscripción Ponedme en los comentarios Si hay algún coche que valga muchísimo dinero Y no me he enterado Avisadme, por favor Lo he dicho Si queréis más También en forma de like Un besito Nos vemos En la próxima Adiós